Buscando la reactivación económica, buscando un futuro próspero para nuestros empresarios, encontramos un buen espacio con Ecopetrol para que vinieran a explicarnos cuáles son sus políticas en materia de bienes y servicios y el abastecimiento que necesitan de nuestros proveedores locales. En el día de hoy queremos darle un agradecimiento muy especial a la administración municipal en cabeza del doctor Hickley Mutis y a sus colaboradoras, la secretaria de gobierno y a la corregidora. Las Carles han estado con mucha voluntad en este proceso y han puesto su granito de arena creándonos estos espacios entre la empresa Ecopetrol y los contratistas de nuestro municipio. Queremos darle un saludo muy especial y un agradecimiento a la administración municipal por este espacio tan importante, obviamente acompañado en la institucionalidad y con todos nuestros contratistas locales, muchísimas gracias por este espacio, por esta oportunidad, estamos llegando al territorio y la idea es que trabajemos en equipo. Este espacio fue muy importante para que ellos expusieran cuáles son los puntos, cuál es la forma de contratación de ellos y cómo iban a ser incluidos nuestros empresarios. El llamado es a que vengan al municipio, que ojalá puedan operar directamente estos campos y que sean beneficiados tanto las comunidades como nuestros contratistas en el municipio de Puerto Boyacá y la comunidad en general. Quedamos abiertos a otros espacios para observar en materia social cómo se vinculan al municipio de Puerto Boyacá y así lograr las bendiciones que tanto queremos.